Vamos a bailar este tema que quieren bailar en este momento, vamos a bailar el tema que nos dice y suena Que cosas, yo quiero bailar contigo en Xochiaquita la Bella Para el Monos y el Pecas, Mayordomía 2022 Yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz Y venga el sabor, dice El sabor La producción es periquito La gaviota Hernández Y su disco móvil, Candela Staff técnico, los tropi guapos Ahí está para mi lunita bonita Porque esta es en la frecuencia correcta Sonido tropizúa Y nos vamos, nos vamos Aunque usted no lo crea Por primera vez Próximo 7 de mayo Playa del Carmen, Cancún Sonido parcero Sonido tropizúa Y venga el sabor, dice Y venga el sabor, dice Pero muchas gracias Por todo, por tantos años Chiquicha Staff técnico, los tropi guapos Y como dice Hasta que se chingan los sapos, dice mi compadre Desde Sochaquita Hasta que se chingan los sapos, dice mi compadre Desde Sochaquita Al fin ya son del Ahora, ahora viene el sabor, dice Desde Sochaquita Hasta para el amigo Barrera De la reforma Para el señor Gerardo Fernandellana Sonido tropizúa Por primera vez En Playa del Carmen, Cancún Ahí está para mi niño Y los viejos recuerdos con el buen suan Sonido tropizúa 17 años nada más De sonido buen suan Ahora Chiquicha Tropizúa Staff técnico, los tropi guapos Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Y venga sabor Yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz 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 ¿Qué cosa? No, no, no No, no, no No, no, no Staff técnico, los tropi guapos Ahí está para el rajas y el bono Quíndase corazón Quíndase al taño Ahí está para mi compadre Guajapito Cien por siempre sonido buen suan Ahora chiquicha Son Chiquita la Bella El hijo del pueblo Sonido tropizúa Sonido tropizúa Agonizado Claro que si hermanos y caballeros Continuamos adelante el día de hoy Queremos hacerle la atenta invitación Para el día 7 de mayo Allá en las playas En las playas de Cancún Vamos En unos bonitos 15 años Y también estamos por ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?